Si yo fuera gobernante, mis leyes serían así Pagaría con la muerte el que hablara mal de mí No cobraría los licores al que quisiera tomar Y formaría de mujeres la junta ministerial Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente que todos voten por mí Y como amo lo moderno y a las mujeres también Durante mi buen gobierno yo les formaría un harén Un impuesto cobraría a las suegras por hablar Y a nadie le dejaría los sábados trabajar Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente que todos voten por mí He vivido en la pobreza Este sería mi plan Se acabaría la tristeza y todos tendrían su pan Y si alguno se interpone a mi manera de hablar Le diré que me perdone y se tiene que aguantar Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente que todos voten por mí Si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Por eso pido a la gente que todos voten por mí Y si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Y si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz Y si yo fuera gobernante, al pueblo lo haría feliz